Muy buenas noches, muy buenas noches, para Tula, para Tula. Muy buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras de Lomas, queridos intendentes de gran parte de la provincia que sé que están acá, al igual que yo, acompañando a un gran amigo nuestro, que es quien hoy da vuelta una página de la historia, pudiendo mirar atrás con el orgullo de decir, cambié la historia de Lomas y construyendo además sucesión y futuro con la generosidad que lo caracteriza. Gracias Martín, estoy feliz de estar acá, por nuestra amistad, por nuestra historia, pero sobre todo porque sé que tus vecinos no te van a olvidar nunca. Quiero además agradecerle a Fede, que tiene por delante una tarea enorme. Está además de bien acompañado por la negra que trabajamos juntos en la Cámara. está subido sobre los hombros de un gigante. Enorme tarea, Fede, estoy seguro que vas a ser un gran intendente. Solo seguí el camino de Martín, que es el camino que le garantiza el éxito a tus vecinos. Quiero también agradecerle a mis compañeros de ruta para esta etapa que empieza, de la que vamos a hablar ahora. Quiero agradecerle enormemente a Juliana, que va a ser senadora nacional por nuestra provincia, y que ya es senadora, y a pesar de que lo dije en Twitter, y que lo dijeron todos, lo dije el sábado, ¿no? O el domingo, no me acuerdo. Quiero agradecerle a Eduardo Guado de Pedro, que fue uno de los arquitectos más importantes de esta unidad de Unión por la Patria. Agradecerle al presidente del Partido Justicialista y primer candidato a diputado nacional, compañero y amigo, compañero de muchas horas de mate, en la Cámara sobre todo y antes. Nos conocemos hace muchos, muchos años. Cuando hablaban acá de los sueños de ser intendente, podemos compartir anécdotas de muchos, muchos años atrás con Maxi. Gracias, Maxi, por acompañar, por soñar, por creer, por animarte a enfrentar también este desafío. Y quiero agradecerle a un pequeño gigante que tenemos al frente de la provincia de Buenos Aires, a un enorme gobernador. Durante mucho tiempo, yo decía que Felipe había sido un gran gobernador, comprometido con la gestión. Y que después, desgraciadamente, miradas más, miradas menos, faltaba compromiso, poner el cuerpo y meterse en los temas. No estoy descalificando a nadie, simplemente estoy calificando a quien hoy, de la mañana a la noche, de lunes a domingo, sin importarle los problemas que tenga que enfrentar, enfrenta los problemas de la provincia, la lleva adelante y va a ser nuestro próximo gobernador, el gobernador Axel Kicillof. Gracias, Axel. Muchas veces nos pasa a todos quienes estamos acá que compartimos horas y horas de trabajo, de discusiones, de problemas que después se resuelven o no, y que de alguna manera nos generan o la satisfacción de saber que estamos modificando algo en la vida de la gente, o la frustración de sentir que todavía no llegamos. Yo quiero decirles, porque a Axel le tocó vivirla, tal vez en carne propia como a nadie. Argentina tuvo momentos muy complicados en estos últimos cuatro años, porque Argentina arrancó en el 2019 condicionada en su crecimiento y desarrollo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Macri le dejó como un ancla para el desarrollo y para el progreso a la Argentina. Pero atrás de ese ancla apareció la pandemia, hizo caer 10 puntos el producto, nos encerró en casa, nos quitó tiempo para transformar la realidad de la gente. Y atrás de la pandemia vino la guerra que nos puso con precios relativos internacionales que tal vez no influyen en lo que les pasa todos los días, pero que influyen en los números del país. Y nos volvieron a generar un ancla adicional. Y después, como si fuera poco, vino la sequía. Es como si en cada una de sus casas proyectaran el mes con 100 pesos del sueldo y de un día para el otro le sacaran 20 pesos. A la Argentina la sequía le sacó 20 mil millones de dólares. Nos tocó enfrentar la pandemia, el fondo, la guerra, la sequía. Y acá estamos para decirle a los argentinos que no nos van a vencer ni eso ni ningún problema porque estamos dispuestos a enfrentarlo. Y estamos dispuestos porque, como hablaba Fede, creemos en el amor frente a aquellos que creen en la división y la violencia. Creemos en la unión frente a aquellos que creen en la Argentina de la pelea. creemos en el desarrollo y el progreso y somos más. Miren, yo sé que hay muchos que por ahí están en su casa, que están enojados con nosotros, con la política, con las frustraciones constantes, con los fracasos, con la plata que no alcanza, con los problemas de inseguridad. y eso de alguna manera a nosotros nos obliga más. Pero también es cierto que, como decía Axel, hay dos modelos de país que se reducen o se resumen en la idea de saber si la Argentina tiene distribución del ingreso o no tiene, si la Argentina tiene inversión pública o no, si la Argentina tiene autonomía y soberanía o es un país dependiente, si la Argentina elige tener salarios de miseria y destruir sus pymes para concentrar la economía o se apuesta a un país con desarrollo igualitario. Y yo no tengo dudas que aún aquellos que están en su casa y muchos de ustedes en la suma somos más. Somos más los argentinos que creemos en la educación pública gratuita y de calidad en las universidades en las escuelas construidas como la de Axel frente a aquellos que recortan en la educación. somos más los argentinos que creemos que el agua y las cloacas el entubamiento de arroyos son un derecho de los vecinos y por eso confiamos en la inversión pública del Estado. Somos más los argentinos que creemos que vivir seguros es a partir de tener fuerzas de seguridad profesionales y no hacer uso indiscriminado de la fuerza. Somos más los argentinos que creemos en un país con desarrollo para sus pymes y sus comercios y no en un país que ajusta empujando a la pobreza y destruyendo a las pymes como vivimos entre el 15 y el 19. Somos más los argentinos que creemos en el trabajo y que sentimos que los planes son el instrumento de la emergencia. Somos más los argentinos que entendemos que la economía popular y la economía informal son el resultado de un Estado que fracasó porque ajustó y los tenemos que incluir. Somos más los argentinos que creemos que el desarrollo debe ser igualitario y no decidido por cuatro dueños. Somos más los argentinos que creemos en el amor y la paz frente a la violencia y la violencia política que plantean otros sectores opositores. Somos los argentinos la enorme mayoría los que creemos en la unión frente a la división que plantean de nuestra sociedad. Por eso con orgullo y con valentía sabiendo que nos toca una difícil voy a dejar cada gota de sudor cada centímetro cúbico de mi sangre para garantizar el triunfo de unión por la patria en la Argentina en la provincia y en Loma de Zamora. ¡Fuerza compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Fuerza Pérez! ¡Fuerza Axel!